Música Bueno, yo amo a mis hijos y a mis nietos y quiero que vivan en un planeta que es la única casa que tenemos y quiero que se conserve y se conserve como originalmente de Dios es llena de bosques y de vegetación y animales y de pajaritos Música Actualmente el programa de pago por servicios ambientales cubre alrededor de 350 mil hectáreas esto distribuido en 6 mil contratos que hemos firmado con dueños de finca Música Música Estos árboles acá en el bosque nuboso funcionan como una gran esponja que atrapan el agua de las nubes y ayudan como a capturarla y luego a filtrarla y luego hace que suavemente esa agua penetre el suelo y se haga disponible en los ojos de agua, en los mantos acuíferos Música Música